¡Fuerte el aplauso para el grupo de 10, 11, 12 años! Ingresamos con gapa de sol, antiparra, gorro. No vi nada más fachino que esto. Fuerte el aplauso para los más grandes que se van a ubicar. Y van a abrir una exhibición que no es nada fácil. Son los primeros para la exhibición de natación. Yo les voy a ir contando un poquito lo que van a ir haciendo. Pero bueno, la idea es mostrar todo lo que se fue aprendiendo en la temporada. Sabiendo que cada chico tiene su tiempo de aprendizaje.